El túnel de Anthony Brown Hay una vez un hermano y una hermana que no se parecían en nada, eran diferentes en todo. La hermana se quedaba en casa, leía y soñaba. El hermano jugaba afuera con sus amigos, reía y gritaba, pateaba y lanzaba la pelota, brincaba y retosaba. Por las noches, él dormía profundamente en su cuarto. Ella permanecía despierta, acostada, escuchando los ruidos de la noche. A veces él entraba a gatas al cuarto de ella para asustarla, pues sabía que su hermana le daba miedo a la oscuridad. Cuando estaban juntos, peleaban todo el tiempo y discutían y alegaban casi a gritos. Una mañana, su mamá perdió la paciencia con ellos. Váyanse juntos, les dijo, y traten de llevarse bien y de ser amables uno con el otro, por lo menos una vez, y regresen a tiempo para la comida. Pero el niño no quería que su hermana lo acompañara. Se fueron a un terreno baldío. ¿Por qué tenés que venir? Se quejó él. No es mi culpa, dijo ella. Yo no quería venir a este horrible lugar, me da miedo. Ay, eres una bebita, le dijo el hermano. Todo te da miedo. Él se fue a explorar. Oye, ven acá, le gritó a su hermana poco después. Ella caminó hacia él. Mirá, dijo él. Un túnel. Ven, vamos. Vamos a ver qué hay del otro lado. No, no debes hacerlo, dijo ella. Ahí puede haber brujas o duendes o cualquier otra cosa. No seas tonta, dijo su hermano. Esas cosas son de niños. Tenemos que estar de regreso a la casa a la hora de comer, dijo ella. A la niña le daba miedo el túnel y decidió esperar hasta que su hermano saliera de nuevo. Esperó y esperó, pero él no salía y ella sentía ganas de llorar. Casi se le salían las lágrimas. ¿Qué podía hacer? Tuvo que seguirlo por el túnel. El túnel estaba oscuro, húmedo y resbaladizo. Del otro lado, ella se encontró en medio de un bosque tranquilo. No había ni rastros de su hermano, pero el bosque pronto se convirtió en una selva oscura. Empezó a pensar en lobos, gigantes, en brujas. Quería regresar, pero no podía. ¿Qué sería de su hermano si ella regresara? Ya estaba muy asustada y empezó a correr, a correr, a correr cada vez más rápido. Cuando se dio cuenta de que ya no podía correr más, llegó a un claro bosque. Había una figura inmóvil, como de piedra. ¡Ay, no! Gritó. Llegué demasiado tarde. Abrazó la figura dura y fría y lloró. Poco a poco, la figura empezó a cambiar de color y se hizo más suave y más tibia. Entonces, lentamente, empezó a moverse. Era su hermano. ¡Rosa! Yo sabía que vendrías, le dijo. Corrieron de regreso, atravesaron la selva, cruzaron el bosque, entraron al túnel y salieron de él. Juntos, los dos. Cuando llegaron a su casa, su mamá estaba poniendo la mesa. ¡Hola! Les dijo. Los noto muy callados. ¿Está todo bien? Rosa le sonrió a su hermano. Juan le sonrió a ella también. Colorín colorado, este cuento se ha terminado.